El deporte para apoyar a las personas, en el caso de como todo, por ejemplo, la justa se creó, esta área se creó, no sé si la conocían antes, estaba un poco ya caída, se hace con motivo para que se motiven al deporte, ese es un único motivo, no tiene ningún motivo político ni nada, nosotros trabajamos para, yo trabajo para el tri, pero esto es, es una labor social, 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 ¿qué le dices a los deportistas que ya van a entrar en funcionamiento? Pues le digo que, pues, le echen ganas, que esto es para apoyarlos a ellos, más que nada, este, que, pues, aquí estamos para apoyarlos y se va a seguir haciendo actividades como esta para ellos. ¿Nombre completo? Sonia Nieto Carrión, para servirle. Sonia Nieto Carrión, para servirle. Sonia Nieto Carrión, para servirle.